En este video vamos a ver otra faceta de nuestro amigo Jacobo, nuestro amigo Menonita. Saludos. Y su socio, que también es su yerno Juan. Juan. Y digo otra faceta porque ya lo vimos allá en el frijol, lo vimos allá en la avena, pero como estos hombres no tienen sueño, no les da... No rajamos, no rajan. No, no, no pueden parar. En lo que se viene una temporada y otras se ponen a chambear aquí en los talleres. Y Jacobo precisamente se dedica a hacer formas. ¿Cómo está el tema? Pues apenas estamos empezando, o sea, compramos todo el equipo a un señor ya mayor de edad que pues dijo, no, pues ahí muere, yo ya me jubilo. Entonces yo y Juan compramos todo, nomás que sí, pues primero tuvimos que sembrar y todo. Y ya después, pues cuando había ratos libres, pues ya nos pusimos a fabricar formas. Gracias a Dios y nos han vendido bien. O sea, hay mucha gente de aquí los conoce. O sea, aquí todas las casas menonitas están hechas de ese tipo de formas. O sea, ese palcemento. Entonces pues dijimos, pues yo y Juan, pues a veces andamos de sogaos. Entonces pues dijimos, pues ponemos un tallercito, pues de Pérez, para no andar ahí nomás rascándonos, mientras que no hay nada que hacer. Entonces, gracias a Dios, si nos ha funcionado, no estamos aquí presentes, pero tomos, a lo mejor don Ramón pone el teléfono y ya nos pueden contactar. ¿Puedo poner tu número de teléfono ahí en la pantalla? Sí, puedes ponerlo así. Bueno, para quien no sepa formas, formas son unos moldes que se utilizan para hacer este tipo de construcción donde estamos aquí ahorita, aquí, aquí, en esta bodega. Exactamente adentro. Y grabe bien las paredes, grabe bien cómo está ahí. Entonces, este método de construcción es muy rápido, muy eficiente y hasta económico, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, porque no se gasta tanto en cemento, entonces, y la, pues es rápido, instalar las formas es rápido. Entonces, tú puedes fincar una casa en una, en una semana. Entonces, vamos a suponer, como, pues ya, ya ves que hay muchos comentarios, pues ya, ya casi no se imaginamos, hay alguien viendo, bueno, le voy a hacer una casita rápido a mi suegra, para que no moleste. De cemento, para que no pueda salirse. No, pero es de todo modo, o sea, es rápido hacer una casa. Ok, ahorita vamos a ver el método de las formas. El tema aquí, mis amigos, es de que quienes ya saben lo que es una forma y quienes no sabían, pero ahora ya saben o les interesa, es de que aquí en La Onda pueden venir y comprar, comprar los moldes que ustedes van a ir ensamblando. Ahorita vamos a ver un poquito sobre el tema de cómo se ensamblan, precisamente para vaciar el cemento. Ya pueden hacer una casa, pueden hacer una pila, pueden hacer unos cimientos. Pueden hacer una sola barda. Una sola barda, exactamente. Pueden hacer ventanas, entre eso, esto es una ventana, ¿verdad? Sí, o sea, esto nomás se mete ahí y queda, o sea, cemento, o sea, la forma viene acá y ya a este le va a quedar. Igual se puede hacer la ventana cuadrada o la puerta. O sea, tiene todo su... Entonces, aquí ustedes fabrican las formas. Primero vamos a ver un poquito cómo le hacen. Llega el paquete de lámina, ¿qué es esta? Sí, ¿qué es esa? Este es el paquete de lámina. Esa lámina viene así con estos bordes. Entonces, aquí les hacemos otro detalle. Este, que esta es la medida de la forma, ¿verdad? Que ¿cuánto mide de largo por ancho? Esta mide tres pies de largo, que vienen siendo poquito más de... Diez pies. Diez pies, poquito más de tres metros. Ahí. Y de lo alto son veintidós pulgadas. Ok. Ok. Entonces, ya aquí llegan, llegan únicamente con dos, con la línea, una línea recta, pero aquí la forma que tiene, que queda pues con el... En la pared es como si fueran ladrillos. Sí. Ustedes les hacen aquí este otro pedacito, ¿verdad? Sí, incluso esta lámina está hecha ya. Sí, la lámina de fábrica viene con estas líneas ya hechas, y ustedes marcan estas. Sí, o sea, estas no tienen nada que ver, nomás es un simple dibujo. O sea, pues para que se vea más bonito, para que se parezca. Porque hay gente que los pinta de colores. Sí. Ya si quieren una casa de payasos. Sí. La casa de payasos. Qué cruel. Porque precisamente este método de construcción, pues, ya queda como medio finish, ya no tienes que enjarrar. No. Ya queda aparente, pues. Pues incluso todas las casas menonitas están hechas así. Entonces, si tú la quieres enjarrar como mi casa y su casa, está lisa, pero nomás, o sea, se enjarró y se pintó. Pero también, igual modo, se puede pintar la misma pared. Entonces, ¿no? Y aquí es donde haces los otros. Sí, esta es la prensa para los doblez. Trabaja muy sencillo. Le voy a hacer unos dobleces para que vea. A ver. Este no más trabaja. Ahí ves bien, ahí estás viendo como va saliendo. Es que le vas moviendo para que vaya marcando. Sí. O sea, es un... Si en una de esas te... Me equivoco, pues ya... Como dijiste hace rato, en una de esas te apendejas. Pero no, no es tanto. O sea, tú... Sí. La rimas para allá, la rimas para acá y de ese modo van quedando así salteadas. Sí. Luego ya de aquí se van a soldar al marco. Sí, o sea, traemos... El marco tubular. Traemos un molde. O sea, esto es un molde. O sea, con esto se fabrica una pieza igual a estas. Este es tubular, ¿verdad? Sí. Tubular de una... Una y un... Una y cuarto. Una y cuarto. Más o menos, ¿verdad? Sí, o sea... Una y cuarto por una y cuarto. Este se pone... Este es el molde. O sea, para que todos vayan iguales. Exactamente iguales, sí. O sea, para que no haya falla. Y así... Y así es como estos hombres... Descansan. Sí, o sea, estas son nuestras vacaciones. Nomás que cuando compramos el taller le dije a Juan... Porque a mí no me gusta la soldadura. O sea, sí soldo, pero nomás lo mínimo. Entonces yo corto, meto la lámina allá y Juan solda. Es que aquí los menonitas en el recreo de la escuela se enseñan a soldar. Yo creo que sí, ¿no? En el recreo de la escuela los enseñan a soldar. O sea, desde chiquitillos, pues. Me refiero a que desde chiquillos. Bueno, donde yo me enseñé a soldar es en la casa. Anduve haciendo cosas para jugar. Parecían feos, pero sí, ahí anduve. Sí, pero se enseñan. Desde allí me enseñé. Así es sus juguetes de fierro soldando. Sí. Con su suelo, unos araos. Los araos sí jalaron bien. O sea, los hizo de juguetes. Sí. Hasta pude vender unos. Feos que estaban, pero sí. Como juguetes. Sí. Entonces. Qué interesante eso, ¿eh? Todo muy bueno eso. O sea, esto es sencillo, hacerlas. No, yo y Juanito no trabajamos pesado. O sea, sí, es un trabajo ya como quien dice para ancianitos como yo. Entonces, pues Juan solda y yo mientras prensa la lámina y corta. Y Juan solda y casi ahí nos vamos a mano. Entonces, ahorita les vamos a armar para que ustedes vean cómo se arman. Es fácil de armar. Entonces, ahí vemos una pieza. Entonces, para que se haga la pared, tienen que ser dos piezas. O sea, cuando usted ya va a poner su pared, su casa, o un... O un cimiento, donde va a poner bloque, no sé qué. Entonces, aquí nomás se le ponen tuercas. Y ya. Nada más puedes poner de a una forma, ¿verdad? No. A la vez. Ah, para arriba, sí. Para arriba, de a una a la vez. Pero así a lo largo, pues puedes poner todo lo que requiere al proyecto. Sí, pues de aquí hasta Fresnillo. Hacemos la muralla china. Entonces, al primer puesto, es recomendable hacer las tablitas de 6 pulgadas. Para que esté... Para que le quede igual. Sí, porque ya cuando... Esta es la primerita, ¿verdad? Sí. Ya cuando va subiendo, la misma pared ya te marca lo ancho de abajo, ¿verdad? Sí, porque vamos a suponer, nomás la primera se pone. Se puede poner también un pedazo de varilla. Y en la segunda, la segunda puesta, la pared, o sea, el tornillo este va a sentar en la pared. Entonces, este pedazo es para que agarres un nivel. Sí. Y este tornillo es el que sostiene la misma forma. Sí. Para que no se caiga, pues. Y ya. Sí, o sea, se puede... Y traemos esquinas para hacer una casa cuadrada. O sea, de igual modo se pone... Se pone otra forma. Tenemos incluso hasta más pequeñas. Esta es un encargo sobre medida. O sea... O sea... Entonces... Si el cliente requiere formas más pequeñas también. Sí, porque de pronto puede hacer... Estas están grandes. Una pared más chica, pues... Sí, entonces esta se va a poner acá. Y así. Sí. Entonces, con eso ya se va. Y ahí puedes darle la vuelta otra vez para hacer un cuarto pequeño. Sí. Sí, y eso ahí traemos L's. Donde... Pues esto es recomendable atornillarlo. O sea, para que no haya fallas. Pero se puede... Ahorita los podremos poner con L's. Miren qué... Qué cosa tan práctica, oye. Sí, o sea, son rápidos. Y ya nomás llegas y les vacías ahí el cemento. Sí, y este tubo es para que vaya agarrando la misma forma. O sea... Con su esquina bien, bien, bien hecha. Oye, entonces, aquí mismo se me ocurre, si de pronto quisieras ahorrar en cemento, le puedes rellenar de piedras, ¿no? Sí, en mis años, o sea, de donde te enseñé, donde yo crecí, ahí está un establo. Pues ese establo se hizo casi con puras piedras y poquito cemento, pero con las formas, o sea... O sea, ahorita nosotros si hacemos algo, nomás le metemos grava. Pero se le pueden meter piedras y es un ahorro. O sea, llenar este a la altura de abajo hasta acá y de aquí hasta allá, se lleva un bulto de cemento en la segunda puesta. En la primera se lleva un poquito más. Entonces, no es caro. O sea, o sea, que un bulto de cemento rinde para esta forma? Sí. Para 10 pies, ¿eh? Entonces, no... Un bulto de cemento para 10. En la primera sí se usa más porque tú ves que esta ceja también se llena ahorita en el primero, pero en la segunda, pues esa ceja es la que va a agarrar la pared. Sí, ahora... Oye, entonces un bulto de cemento y si ya te queda aparente, si lo quieres dejar así, si lo quieres... Igual lo puedes pintar, o sea, porque ya no requiere enjarre. No. Si no quieres, no. Y ya aquí le metes el... Sí, o sea, ya si lo van a poner con ventana, pues se puede hacer de madera. Así, miren. Este es así nomás como para darse una idea, ¿verdad? De lo que puedan... De lo que puedan... O sea, pues esto puede ser también una puerta, puede ser una ventana. Oye, ¿y cuánto cuesta un par? Un par ahorita aquí los tenemos al público, lo estamos dando en 2,700 pesos. Pero ya si es por mayoría, pues si le bajamos, es que si traemos ganas de vender. ¿Mayoría es a partir de cuántas piezas? De cinco pares para arriba. O sea, del precio que te estoy dando en 2,700, es todo. Tornillo y... O sea, la grampa y el tornillo de seis pulgadas. Pero también tenemos... Si usted quiere pared más ancha, son de ocho. Tráigase los tornillos, Juan. Y las grampitas. ¿De cuánto queda esta? Seis pulgadas. Pero esto es suficiente para bodegas grandes. Ya ves que la bodega que hicieron los chauces. Muros interiores, ¿a poco podrían ser hasta un poquito más delgaditos, no? En caso de que uno quisiera. Entonces, con esto ya es para ocho pulgadas. O sea, nomás se mete el tornillo de ocho, que es más largo. Pero nosotros nomás incluimos un juego de tornillos. Ya si quieren otro juego aparte... ¿Incluye el de seis o el de ocho? El que guste. No, o sea, no... Hasta eso. Hasta eso. O sea, si quieren la de ocho. Pero muchos clientes dicen, bueno, pues véndame un juego de ocho. Si te lo piden de seis, quieren que les vendas un juego de ocho. Y si te la piden de ocho, pues quieres que les vendas un juego de seis. O sea, que el último se lleva a los dos, ¿verdad? Sí, o sea, para el último. Por si acaso. Sí, o sea, es sencillo. Entonces, se puede pegar otra ya. O sea, para hacer una pared larga. Sí, sí. Así en lineal puedes pegar las que sean, ¿verdad? Sí, o sea, si vas a hacer una barda... Todo va atornillado. Sí. O sea, las tornillas... Este es el método de construcción de la mayoría de las casas de los menonitos, ¿verdad? Sí. Pues aquí es recomendable atornillarlos para que vaya todo bien, bien, bien. Ahorita nomás le estoy poniendo estos para que se den una idea. Sí, lo ideal es atornillarlos para que no queden... Sí, o sea, para que vaya todo bien, bien, bien. Entonces, pues así usted lo puede alargar, o sea... Sí, sí, excelente. Oye, Jacobo, este... Y si yo quisiera que diga, no, pues es que no, no, mi proyecto no es muy grande, no quiero comprar las formas, ¿no las rentan también? Bueno, nosotros no las vamos a rentar. ¿Ustedes van a ser equipados? Porque son nuevas. Entonces, en un dado caso, yo ahí tengo usadas, o sea, estas son de mi uso. O sea, estas son formas usadas de... Pues sí, las que he usado yo en la vida. En otros proyectos. Estos sí las he rentado. Sí. Nomás es cuestión de mantenerlos limpios para que no se pudra. Y tienes una idea de la renta, ¿cuánto cuesta? Sé que no es el enfoque que ustedes aquí tienen, ustedes están haciéndolas para vender. Pero de pronto se me ocurre a alguien que no tenga un proyecto tan grande, insisto, que no quiera comprar. Sí, o sea, aquí las rentan a 300, o sea, llenarlas una vez. O sea, 300 pesos. Pero entonces, pues si las vas a llenar tres veces, pues ya son 900, es mejor que vayas sacando para comprarlas. 300 pesos el par por llenarlas una vez. Así las renta. Órale. O sea, sí, es caro la renta. Es por lo mismo, es que no toda la gente los va a cuidar. Entonces, el que se las pone a rentar, sí tiene que ver que de pérdida le vayan a salir. Sí, o sea, que le vayan a salir. Sí, que le sea costeable. Sí. Que le sea costeable. Bueno, entonces, ahí está el número de nuestro amigo Jacobo, que se pone a descansar haciendo formas. De una manera muy productiva definitivamente. Y si te fijas, los hacemos con paciencia, bien, bien. Fíjate en estas soldaduras, son largas, para que no se vayan a despegar. O sea, sí, sí hemos tenido... Entonces, si te fijas en las mías, estas ya tienen muchos años de uso. Están punteadas solamente. Entonces, pues yo y Juan, sí estamos tratando de hacer el trabajo lo más... Sí, o sea, porque sí se llegan a despegar. Y se me hace que están... Tienen menos soldadura y como que un poquito más espaciado entre las... Sí, o sea, los hacemos... Tienen... Fácilmente, no estamos exagerando, decidimos que tienen la mitad. Sí, o sea, los... La mitad de soldadura. A poco hasta poquito menos, ¿eh? Sí. A poco hasta poquito menos, ¿no? Porque estas sí están mucho más remachadas. Sí, porque... Mira, tan solo esto es el doble. La soldadura es el doble. Y los espacios están bastante más cortos. Sí, o sea, se trata de vender algo bueno. O sea, no... Porque, pues tú puedes decir, pues puedes gastar la mitad de tiempo de soldadura, pero no es nuestra idea, o sea... Nuestra idea es vender algo que le sirva al público, o sea... Claro. Sí, que el usuario la tenga ahí y... Sí, porque incluso las hermanas de Juan se dedican a la pura construcción de eso. Entonces Juan me dijo, ¿sabes qué? Los de nosotros los vamos a soldar más porque sí se despegan. Sí, ¿verdad? Sí, entonces es bueno... O sea, si tú sabes algo mejorar, hay que mejorarlo, o sea, no... Sí, esto está mucho más reforzado. Sí, o sea, estos le duran toda la vida limpiándolos. Y antes de llenarlos es recomendable con aceite nuevo, poquito diésel revuelto, remojarlos. Entonces, también puede usar usted aceite viejo, pero pinta la pared. Entonces, si tú usas aceite nuevo, poquito diésel con un trapo, nomás los vas a remojar para que no pegue el cemento. Más o menos sería una proporción de cuánto? ¿Un litro de aceite por uno de diésel? Más o menos, casi a la mitad. ¿A la mitad? Uno y uno. Sí. Uno y uno. Litro por litro. Y con esa mezcla de dos litros... No, nos alcanza muchísimo. O sea, es una capita ligerita, ¿verdad? Sí, o sea, nomás lo vas a remojar. O sea, con un trapito lo puedes remojar. O sea, nomás que pegue poquito y ya. Muy leve. Sí, nomás para que no pegue el concreto. Para que no pegue el concreto. Y hasta eso le ayuda también a que se mantenga más... Más limpio. Más limpio y sin oxidarse, ¿no? Sí, después de quitarlos. Entonces, si tú le untas aceite nuevo, pues puedes usar de este, el más económico. O sea, el más corriente. No tiene que ser caro. Sí, sí. Y quitas y con un solo trapo hasta lo vas a limpiar. O sea, no se pega el concreto. Muy bien. Pues entonces, amigos, si quieren hacer su pedido... Pueden hacerles un pedido y a lo mejor sí vamos a entregar lo que es aquí en el estado de Zacatecas. Pero allá sí es más fuera, pues a lo mejor no estamos para salir tan lejos. Porque ya ven que mis hijos llevan a toda la República Mexicana. Pues nosotros no nos vamos a comprometer a tanto, ¿va, Juan? Porque nos pegan si nosotros no llegamos en la noche. Entonces, pues aquí lo que es Zacatecas se va a repartir. Una parte es grango también, San Luis. O sea, nada más con que alcancemos a ir y venir... En un día. En un día, para que no nos peguen las mujeres. Que bueno, si es un pedido tentador, grande... O sea, si es un pedido grande y si es cliente de mis hijos... Porque ahorita, incluso los que se han vendido... Se han vendido más o menos esa cantidad de lo que estamos viendo hechas. Pero todos los han vendido Jacobo y mi hijo. Y se han ido fuera también. O sea, ellos lo ponen en su estado y dicen, bueno, ¿y eso para qué es? Entonces, hemos tenido un mercado sobre sus estados donde los clientes los ven. Pero mucha gente de aquí conoce ese sistema. Yo diría, si alguien de Chiapas, de Baja California Sur, Norte, está viendo esto y le interesa... Pues márquenle, a lo mejor en una de esas... Sí, pues llevan un remolque para... Tienen un remolque, qué sé yo, y se pueda ir el cargamento. Les agradecemos, amigos, que vean esto. La verdad, en la onda, a mí me gusta mucho venir precisamente porque aprendo mucho. Y porque me gusta mucho ver lo que aquí hacen. Y pues está hecho por manos zacatecanas de menonitas, pero igual, somos hermanos aquí todos. Sí, 100% mexicanos. Les agradecemos a quienes hayan visto este video. Ahí tienen la información. Es una forma de construir muy rápida. Y creo que sí estoy viendo que hasta más económica. Sí, o sea, ya en un dado caso, pobre, como tú dices, se le echan piedras. No pasa nada. Esta bodega trae abajo una varilla y arriba nomás. Porque esa bodega se construyó hace como 27 años, más o menos. Sí, como para estructuras, así que no van a tener otro piso arriba. No ocupa ni varillas, lo que me estás diciendo, ¿verdad? Ni siquiera en las esquinas tiene varillas. No, esta nomás trae una varilla, lo que es la parte de arriba y de abajo. Pero ahorita ya le están poniendo... Se puede meter un castillo de 4 pulgadas en la pared de 8. Y así tú eliges hacer la pared de 8 pulgadas, pues puedes meter un castillo de 6. O sea, pues cada quien se gusta. Que bueno, eso también depende de la necesidad de la construcción. Insisto, aquí es una bodega que únicamente va a tener su techo. Hasta ahí llegó. Y así tú quieres sembrar esto para una casa o doble piso, qué sé yo. Entonces sí es necesario ya que hay que hacer cálculos para que soporte bien todo el peso. Pero los castillos son parte de la misma estructura. Parte de lo mismo vaciado aquí en las formas. Entonces creo que sí es una muy buena forma, pero igual hay que asesorarse con un buen ingeniero para que haga un ingeniero estructural, estructurista, para que calcule qué castillos, qué varillas necesitan. Si van a hacer una bodega como esta, de este tipo, pues ya aquí tenemos el testigo vivo de que sin varillas no se ha caído en 30 años. No, y creo que sí está todavía para otros 50. Y me imagino que aquí en La Onda ha de haber estructuras un poco más altas que esta, tal vez más grandes. Sí, como la que vemos allá. Que igual también están sin varillas, ¿verdad? Sí. Bueno, aquella sí lleva varillas y castillos porque ya es una bodega alta y también, como te diré, alta y grande. Entonces sí es bueno reforzarlas un poquito con más varillas. Sí. Pero bueno, este es un buen ejemplo, yo creo. Pero no necesita poner, pues ya ve que con bloc primero ponen el castillo y después ponen el bloc, ¿no? Entonces esto, pues más bien es todo ya, ya para qué, ni para qué ponerle castillos. O sea, esto lo, ya si quiere que quede macizo, unos le escarban, un cacho para abajo, o sea. Sí, pues sabes que esto debe estar debidamente cimentado. Debidamente cimentado, seguramente un ranchido, ya hay el ranchido para arriba. Ya según los usos que les vayan a dar. Bueno, les agradecemos a quienes vieron este video. Jacobo, señor, muchas gracias, de veras. Juan, muchas gracias. Y aquí vamos a andar. No, sí. Me gusta mucho venir con ustedes porque aprende uno mucho. Ya ve que hoy vimos mucho. Hoy vimos mucho. Ahí les encargamos los videos del frijol, de la cosita del frijol, la cosita de la avena, el video de las remolques aquí con el taller JM. Y ahora aquí lo de las formas. Y primeramente Dios, vamos a seguir viniendo, vamos a seguirles llevando contenido de aquí de La Onda porque hay muchísimo que ver. Apenas vamos a empezar. Sí, pues apenas está viniendo. Pues es la segunda vez que nos hemos... Bien. Bueno, gracias amigos. Nos vemos en el próximo video.